La ayuda internacional que habilita la declaratoria de desastre, ya la hemos pedido a todo el mundo. La ayuda extranjera siempre va a ser escasa. ¿No cambiaría en nada entonces una declaratoria de desastre? Cero. Lo mismo, porque ya se ha convocado a la ayuda internacional. Es simplemente la pelea por una palabra. Porque ya hemos convocado al mundo entero. Vengan a ayudarnos. Y la respuesta es lo que ustedes están viendo. Escasa, lenta y temporal. La verdadera ayuda para combatir los incendios, la fundamental, es la que hacemos los propios bolivianos.